Luego de varios años, por fin el sueño se les hace realidad a 132 familias que se beneficiarán con la etapa 2 de Laureles. La comunidad ya se organiza para poder recibir sus viviendas en septiembre del próximo año. Las familias beneficiarias de la urbanización de la etapa 2 de Laureles le agradecieron al gobernador de Arauca por cumplir sus sueños. Después de muchos años, se da inicio a la construcción de sus casas. Emocionada, emocionada y dándole gracias a Dios primeramente y al doctor Facundo, que fue el gestor, fue la persona que nos entregó, nos dio esa confianza desde hace muchos años, el cual fui favorecida con otras personas de este proyecto. Doña Dalia Colmenares, representante de los beneficiarios de Laureles II, dijo que son aproximadamente unas 132 familias que se beneficiarán con este nuevo proyecto de vivienda. 132 familias, todas agradecidas con Dios y con el doctor Facundo. Por el momento, las 132 familias se encuentran organizándose para tener una buena convivencia el día que les entregue sus viviendas. Ya estamos en ese proyecto, yo sé que es pronto y estamos organizados y creo que nos vamos a organizar mejor. Por la pandemia del COVID-19, solo pudieron asistir el 50% de sus beneficiarios para poder cumplir con los protocolos de bioseguridad.